Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días un amigo mío que se llama Emilio me hizo un regalito muy especial. Os explico, Emilio es militar y Emilio estuvo destinado en Afganistán. Entonces lo que me ha regalado ha sido este kit de supervivencia, que es el que llevaba él de dotación cuando estuvo destinado en Afganistán. Es un kit de supervivencia muy parecido al del ejército británico, a mí por la bolsa y tal me recuerda. Y sin más, pues vamos a ver qué contiene este kit de supervivencia del ejército español. Muy bien, pues para empezar todo viene en una funda de nylon, con un cierre de velcro y un cierre estanco, como podéis ver aquí. Vamos a empezar según me vaya encontrando cosas. Aquí tenemos unas cerillas y un rascador. Un rascador que creo que va por los dos lados. Tenemos en total 5, 6, 7, 8, 10 cerillas de tormenta. Aquí tenemos una sierra de alambre que se ve de buena calidad. Con unas tiras de nylon para poder agarrarla. Aquí nos sale el espejo de señales de BCB, totalmente nuevo. Un silbato, también en una bolsita ZIP, estanqueizado. Aquí tenemos, esto es para enhebrar agujas. Esto es un mini kit de reparación. Tenemos una especie de botones, tenemos hilo dental, needles, pone aquí. Esto es en inglés, me parece curioso que lo ponga en inglés. Aquí tenemos un alambre para hacer una trampa que viene ya preparado. Una especie de trampa de lazo ya preparada. Esto es bastante curioso. Un ferrocerio de buena calidad. Lo ha rascado un poquillo, Emilio, que lo has probado. A ver, aquí tenemos un tubo para sacar agua. Un tubo pequeñito. Vamos a ver qué más por aquí. Un sedal trenzado. Estos suelen aguantar entre 35 y 40 kilos de carga. Están bastante bien. Yo de estos también uso, pero me encanta cómo viene presentado. Aquí tenemos kit de pesca, estanqueizado. Tenemos cuatro moscas. Tenemos dos, no, tenemos aquí por lo menos unos cuatro anzuelos, cada uno enhebrado ya con su sedal. Aquí hay otros con sedal trenzado. Tenemos unos, no sé, unos tres, cinco, seis, siete anzuelos. Tenemos unas plomadas y tenemos una boya. Un kit de pesca muy, muy completo. Tenemos aquí, a ver si lo puedo sacar. Una mini brújula con una regla que señala bien al norte. Limpo móvil. Perfecto, es pequeñita pero matona. Está muy bien esta brújula. Porque yo sé que el norte está por ahí perfectamente. Tenemos aquí un poquito de cuerda de nylon con una goma. A ver si la puedo sacar. Muy bien. Tenemos una tarjeta de yesca. Estas son las hamaru. Estas. Muy bien. Estanqueizada. Perfecto. Abulta muy poco y sirve de ayuda. Tenemos, creo que van dos. Una, no sé las que van. Una o dos bolsas de basura tamaño industrial. Bastante fuertes. En color verde. Tenemos una bolsa de agua. Bolsa específica para agua. Muy bien. De uno, un litro de capacidad. Esta será para usar las pastillas de potabilizadoras que lleva. Está muy bien. Como bolsa de emergencia no abulta nada. Este tipo de bolsas está genial. Vamos a ver. Aquí tenemos unas pastillas de... A ver, ¿cuándo? Se pasaron en enero del 2016. Para que veáis que no miento y que este kit ya tiene sus añitos. Este kit lleva 10... Mirad, estas ya están hechas polvo, ¿veis? 20 pastillas de Oasis que irán a la basura porque están pasadas. Pero bueno, está bien que lo lleve de dotación. Y luego una bolsa grande, thick, para guardar todo el equipo y preservarlo todavía más. Una bolsa, thick, todo en bolsa, thick. Y luego esta parte de aquí también es bolsa, thick. O sea que esto, una vez que lo tienes todo bien impermeabilizado, metido dentro de la bolsa, aquí no hay problema, que no se te va a mojar. Puedes nadar con ella. Esta bolsa también nos sirve para contener aún más líquido. No solo el litro que lleva. Bien, vamos a hacer alguna valoración sobre este kit. De entrada lo veo bastante correcto y bastante completo. Sí que añadiría alguna cosa. Esto es un kit básico. Yo añadiría algún método más para fuego. Y sobre todo, sobre todo, reforzaría la parte de refugio con un par de mantas térmicas, que creo que sería más que deseable. De entrada aquí tenemos lo que es la parte de refugio. Solo tengo las bolsas de basura y el sedal, que nos puede servir de cuerda para montar un refugio con esto, aunque haría falta materiales naturales por un tubo y sobre todo aislamiento. Lo que es la parte de fuego. Tenemos tres elementos, tenemos las cerillas, tenemos el pedernal y tenemos la yesca. Yo añadiría un par de encendedores y alguna vela, porque podría ser necesario como iluminación. Necesita también, hablando de iluminación, necesitaría también una linterna y pilas de repuesto, que eso se lo pondría. Lo que es la parte de agua. Tenemos la bolsita de un litro, tenemos el tubo extractor de agua y las pastillas potabilizadoras. Yo aquí añadiría un filtro de agua. Añadiría, o seguramente en lugar de meter esta bolsita, metería todo dentro de una botella metálica para poder usarla para cocinar y para transportar agua. Todo dentro de una bolsa que se pueda extraer. A mi modo de ver, yo haría así, porque un contenedor que se pueda meter al fuego es súper importante. De la parte de comida, lleva lo que es caza y pesca. Me gusta mucho esta trampa ya preparada. Me parece muy interesante. Y creo que está muy bien pensado el llevar esto. Y el kit de pesca está muy completo. Yo lo que añadiría, en lo que es en plan comida, sería una comida de larga duración para hasta que consigas tu propia comida. En plan de barritas hipercalóricas que duran mucho, de estas que tienen 400-500 calorías, un par de barritas y con eso ya puedes tirar y puedes tener energía hasta que consigas algo de comida por tus propios medios. De lo que es la parte de reparaciones y herramientas, tiene la sierra de cable y tiene lo que es este kit de costura a lo bruto un poco. No tiene colores, tampoco hacen falta. Y lo que tiene es un hilo, pero es un hilo de estos de dental que te puede servir también para arreglarte cosillas. La parte de herramientas, pues evidentemente añadiría algún tipo de filo, tipo un neck knife esqueletizado y añadiría seguramente una sierra un poco más contundente, tipo de las de cadena, en lugar de estas. Estas pesan poco, pero tienen la vida un poco contada. Después, la parte de señalización y rescate, tenemos un silbato. Estos silbatos están bastante bien, en bastante plano y estos tiran bastante, bastante. Y tenemos el espejo de señales. Ambas cosas me parecen estupendas, pero yo le añadiría una linterna. Una linterna de bastante potencia, tipo las que os he enseñado, de las que me mandaron Theolite, una pequeñita, que funcione con una pila doble A o triple A, para poder llevar la linterna y un par de pilas. Y con eso tendríamos bastante más cubierta la parte de señalización. Aparte incluyendo esto, aparte incluyendo el fuego, que también nos puede servir. Pero en general es un kit bastante completo, diría, muy bien pensado. Y por último, de la parte de orientación, esta brújula, que está muy, muy bien. Es que me gusta muchísimo. Esta creo que también es de BCB, si no me equivoco, no lo pone por ahí. Pero está genial. Para ser una brújula pequeña de un kit, está muy, muy bien. Porque las que te encuentras normalmente son de estas de tipo botón, o de las que llevan algunos cierres de mochila, que no hay ni una sola que apunte al norte. Y esta sí apunta al norte. Está bastante bien. Y con el limbo móvil... Bien, pues ya hemos visto este kit de supervivencia del ejército español. Deciros una cosa. Hace ya varios años que no llevo kit de supervivencia. Antes llevaba mi lata de los trucos, que siempre iba conmigo. Pero ahora la quité. Y lo que hice fue, en el material, en mi EDC diario, en mi cartera, en mi bolsa, incluir elementos, pero por separado. Para que si pierdo, porque si pierdo, por ejemplo, la lata o un kit, lo pierdo todo. Entonces, tengo elementos en el bolsillo, tengo elementos en la cartera, tengo elementos en la bolsa, en la mochila. Lo llevo separados y con algún duplicado para llevar, para que siempre me quede algo con lo que empezara a trabajar. En este caso, pues creo que este kit lo voy a llevar. Me gusta, lo voy a mejorar con cosas como las que os he dicho. Pero creo que es interesante llevar ahí un último recurso. Lo voy a intentar hacer de la manera más ligera que pueda. Y si os apetece y os ha gustado este vídeo, pues me lo pedís en los comentarios y si queréis ver cómo ha quedado, pues haré un vídeo de ello. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta el próximo.